Deliciosa y refrescante, coca quina, agradable, incomparable, piden en envases diferentes detonables y no detonables, también puedes visitar las aguas termales de Piscachani, donde podrás pasar bellos momentos. Y también, también hay muchos sabores, como podemos ver duraznos, pomelos e incluso guaranás, son muy deliciosos, tú podrás disfrutar de los refrescos muy bellos de la empresa Cascada Orgullosamente Politeana. En 1965 cumpliendo 50 años de la Cascada Orgullosamente Politeana, donde siempre estamos acompañando.